Para nosotros es muy importante que lo denunciamos. AFA nos ha dado la plaza de la primera nacional de juveniles. Son seis categorías puras que vamos a representar a Colonia Carolla y toda la provincia de Córdoba, porque hay solo tres equipos de Córdoba que van a jugar este campeonato, que es Estudiantes del 4º, Esportivo de Ibero de San Francisco y nosotros. Obviamente que acá hay un paso al profesionalismo. En juveniles, esta es la segunda línea que tiene AFA. La primera ya es jugar con River, Boca, los grandes. O sea que vamos a estar en un campeonato muy importante que se juega a nivel nacional. Son 44 equipos y nosotros estamos en la zona interior. Pero bueno, para que se den una idea, acá compite Colón de Santa Fe, recién descendido, Arsenal, Gilberto, Chicago, Flamia. Equipos que realmente, para nosotros, estructuras enormes del fútbol profesional. Y nosotros, que somos club de barrio, como digo, aquí de Colonia Carolla, tenemos la chance de competir a nivel nacional contra él. Además, ¿qué competiciones están jugando actualmente? Bueno, actualmente, por la cantidad de chicos que hay en el club, estamos jugando tres campeonatos. Liga participando, que es una estructura juvenil que se juega en Córdoba, esa liga. Ahí, aproximadamente, son 150 chicos los que están jugando. Liga regional, Colón, todos los domingos. Y ahora le anexamos la competencia de AFA, que va a ser todos los sábados, y que debutamos el 6 de abril en San Luis, en la Juventud Universitaria. Las tres categorías grandes van a San Luis, y las tres más chicas reciben a San Luis. O sea, recién decías, ¿no? Y no ha requerido un trabajo previo, ¿no? De preparación, de organización, bueno, lo decían estos años. Sí, claro. No solamente en la logística y la preparación de lo institucional, sino en el deportista. Nosotros, ya antes de la pandemia que tenemos pensión, tenemos jugadores de siete provincias diferentes, y hoy más todavía, porque se han agilado departamentos en donde hay jugadores, porque hay que jerarquizar nuestros planteles, porque la competencia es a nivel profesional. Entonces, más allá de los jugadores de la zona, también han venido de otras provincias, como te decía hoy, de siete provincias, jugadores que ya han estado en ese campeonato, y vienen a jerarquizar al Deportivo Colón. ¿Cuáles son los objetivos para este año, para el Deportivo Colón, en las tres competiciones que va a jugar actualmente? Bueno, en Liga Regional Colón siempre hemos sido protagonistas, en Liga Participante también, pero ahora en esto de AFA, así como por ahí en nuestras olas somos el club a vencer, ahora nosotros pasamos a ser un club, a tener cuidado, a hacer pie, a conocer la categoría, por decirte que por partido hay 20 minutos más de juego en AFA, los tiempos son más largos, la preparación es diferente, nuestra pretemporada ha sido diferente, por eso Fede Sarviento, el coordinador metodológico de la parte física, explicaba que hemos tenido que incrementar la cantidad de tiempo de entrenamiento y de días, para poder estar a la altura de la circunstancia, en una competencia extremadamente difícil. Y es un salto también, ¿no? Digo, del deporte carollense a esta categoría que nacionaliza y profesionaliza. Claro, vos más allá de la metodología, vos imaginate que hay que hacer videoanálisis, que se firman los partidos, que se cortan, que se editan, el jugador tiene tarde de videoanálisis, charlas nutricionales, con los preparadores físicos, técnicas y estratégicas, con sus entrenadores, los coordinadores, siempre trabajamos a futuro, tuvimos que copiar lo que hacen los clubes a nivel profesional para poder adaptarnos y poder estar a la altura de la competencia, que no va a ser fácil. Pero que obviamente, con el correr del tiempo, vamos a ir jerarquizando, aprendiendo, y obviamente, el departamento de scouting también es muy importante, quien mire chicos por todo el país y llegan acá a corto.